Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal, prácticamente improvisando un tripode. Si se le dice, creo que la luz está un poco mal, vamos a ver esta cosa para que se me quede. Y se hizo la luz muchachos. ¿Por qué digo que estoy prácticamente improvisando? Porque, uno, tengo un tripode que lo había fabricado ya anteriormente, pero el problema es dónde lo voy a poner. No hay espacio, no hay lugar, así que ahora mismo les voy a enseñar dónde está. Este tripode improvisado está encima de esto. Una banca en mi cama chicos, una banca en mi cama, ok. ¿Y en qué estoy sentado? Pues en un saco de box. Debo conseguirme muebles, lo sé, ya sé. Muy bien, el propósito de este video es, bueno, saludar a las personas que participaron en la encuesta que hice en Anime Amino y también en Otaku Gamer Amino para el tema del video de hoy. Ya que subí, ya saben que subí dos videos. ¿Dos videos? Sí, subí dos videos hoy. Subí un juego, el Armoring Project Swarm para la Playstation 1 y la Nintendo 64. Subí también la segunda parte de Kisses Remake que también está muy chida. Vayan a ver, está muy impactante. Impactante. Solo se ve media cara. Ok, ahí está bien. Muy bien, ya. Estamos aquí para conocer al... Bueno, a la opción ganadora, ¿no? De la encuesta que hice. Entonces, la opción que ganó prácticamente por casi nada es pintar una waifu en mi pared. ¿Dónde va a ser? Bueno, supongo que va a ser al lado de Skull Kid. ¿No lo sabemos? Bueno, ya me estoy desanimando un poco porque digo, si me tardé casi seis horas en hacer esto, imagínense lo otro. Entonces, ¿qué estaba pensando hacer? Estaba pensando, tomaría una de mis imágenes que tengo por aquí botadas. Y dije, ah, que la voy a cargar con papel y carbón a mi pared. Pero, ¿qué pasa? Estas son imágenes muy pequeñas. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, muchachos? Voy a intentar dibujarla otra vez, desde cero. Y, pues, no la voy a hacer tan grande, supongo. O es que sí la hago grande. Tendría que ser del mismo tamaño de Skull Kid, como lo ven aquí. Esta pared se ve muy sexy, desde ahora. Creo que voy a pintar este otro lado también aquí. Como ven, aquí en esta parte. Creo que también voy a pintar esta parte. Uno, ¿por qué pinté esta parte de la pared? Porque estos ya estaban un poco viejos. Todos ya tienen años. Estas cosas están desde el año 2015, chicos. Estas cosas no se dan pintado y todo el cuarto. Y estas cosas no se iban. Están ahí desde el 2015. Entonces, voy a dibujar a la waifu desde cero. ¿Quién va a ser? Muy pocos sabrán, pero mi waifu es ella. Es mía de Monsters Musum... No sé qué más. No sé qué más. Mon Musum. Así le diríamos. Abreviado, como le dicen. Ok, y ella... Puede ser un video aparte de eso. Porque prácticamente me volví otaku por este anime. Entonces. Lo que vamos a hacer es dibujar a otro personaje. Está en mi mente entre Tomoko de... Ya se ven de Watamote y... No me acuerdo su nombre. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No, no me acuerdo. Ya, no me acuerdo el nombre de la chica. No sé por qué. Ya, ok, ya. A ver si recuerdo viendo algunas de esas imágenes. No, no hay nada que ver. Tampoco, 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 tampoco. No, no hay una referencia aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, ya, mientras me acuerdo el nombre. Ok, está entre ella y la otra chica que no me acuerdo su nombre. Pero es del anime... Maldición. Justo ahora se me va el nombre. Ok. Está entre esas dos. Yo supongo que... Bueno, tiene más de ganar Tomoko, ¿no? Es un poco más sencilla. Su vestuario. Y todo eso. Entonces, supongo que al final de cuantos lo voy a terminar dibujando a ella. Ok. Eso es lo que voy a hacer. Ya. En un momento vamos a revisar. Antes de iniciar el video de una vez voy a mandar todos los saludos correspondientes a las personas que han participado en la encuesta. Como también a la única persona que comentó en la misma. Que irónicamente puse que... Comenten, chicos. Comenten. Muchos eligieron retos otaku, pero esa es la segunda opción que... Digo, la opción que quedó en segundo lugar. Pero, ¿qué pasó? No comentó nadie. Dejaron su voto en la encuesta, pero no comentó nadie. ¿Qué voy a hacer, chicos? ¿Qué reto quieren que haga? O sea, si yo no sé qué reto quieren que haga, pero yo voy a hacer, yo voy a saber qué hacer, ¿no? Entonces, para el próximo video, creo que voy a buscar en internet, o sea, no sé, cinco o tres retos otakus para que yo lo haga. Incluso puse en la otra publicación de otaku y gamer a mí, ¿no? Reto otaku o gamer. Pero nadie comentó. Son unas pocas personitas y una persona muy agradable que acabo de conocer también en esa red social. Que también tendrá sus saludos respectivos. No se preocupen. Ahí se me salió el gallo. Está bien. Tendrá su saludo especial. Ok. Ya, bueno, eso sería por ahora todo lo que tengo que decir con respecto al proyecto. No sé hasta qué hora estaré. Creo que ahora son las once de la noche, diez y media, diez, aquí en Bolivia. Entonces, no sé hasta qué hora voy a estar. Voy a hacer lo más rápido posible y también voy a grabar el proceso. Como no lo hice con Skull Kid, creo que solo tomé unas fotografías. Y las mandé a las Amino Apps y también grabé el video mostrándolo directamente y subiéndolo aquí. Entonces, voy a grabar un poco del proceso para que ustedes vean cómo se hace. Entonces, muy bien. Vamos directo a los saludos. Ok, ya estamos aquí, chicos. Vamos a entrar a la aplicación de Amino. Primeramente vamos a iniciar con la que tuvo pocas votaciones en cultura, otaku y gamer. Ok, vamos a entrar a la encuesta que hice. Que está acá. Ok. ¿Cuántos votaron y cuántos le dieron me gusta? Ok, solo le dio me gusta a una persona y las personas que votaron están aquí. Primero la persona que le dio me gusta y votó. Esta persona es, la verdad, es muy agradable lo que acabo de conocer. Sinon. Sinon Chan. Te mando un fuerte abrazo y un muy cariñoso saludo de mi parte para que tengas una buena noche. Ok. Aquí estamos con la otra persona que votó. Es Alexia Saberi. Te mando un fuerte saludo. Un fuerte. Ya estoy hablando al revés, chicos. Un saludo y un fuerte abrazo. También. Y yo mismo. Aldair. También te mando un fuerte saludo. Un saludo y un fuerte abrazo, chicos. Oh. Tú siempre. Tú siempre. Dándole like a mis publicaciones, chicos. Vos eres un seguidor muy ferviente. Sí. Ok. Vamos a entrar a la aplicación de Anime Amino. Para hacerlo. Esto sí me voy a tardar aquí. Votaron muchas personas. Tenemos más notificaciones incluso. Ok. Ya. Ok. No. No votaron muchas personas. Solo le dieron me gusta. Ok. A las personas que votaron y les dieron me gusta. A esas personas les vamos a saludar. Ah. No. Había sido esta. Esta es de la ganadora. Ok. Vamos a darme de gusto igual. Vamos a entrar aquí. Ya la persona. La primera persona que comentó. Kari. Te envío un fuerte abrazo y un enorme saludo. Estoy desviando mucho, chicos. Ok. Calmado. Calmado. Ya saben que ustedes. Ustedes saben que yo no hago guiones para mis videos. O sea. Yo voy. Proviso. Lo que se me venga a la mente. Digo. Es en instante. A mí no me gusta hacer guiones para nada. Por eso salgo. Trabándome en los videos y todo. Kari. Te envío un fuerte abrazo y un gran saludo para. En esta noche lluviosa. Porque aquí está lloviendo. Tensiblemente. Ustedes tal vez no lo escuchan. Porque. Mi cuarto tiene paredes de prácticamente. Un metro de ancho. Son paredes muy gruesas. Estas casas es antiguas. Así que. Ok. Ustedes no lo van a escuchar. Pero sí. Yo puedo escucharlo. El micrófono no es tan poderoso. Como queríamos. Kari. Te envío un fuerte abrazo. Y un cálido saludo. Aquí estamos. A todas las personas que le dieron me gusta. Vamos a seguir también a estas personas. Ok. Winston Berset. Te envío un fuerte abrazo desde mi canal. Neon Vlogs. Fanny. También a ti. Te saludo. Hola. ¿Qué tal? Jet Franco. También a ti. Ok. Shido Itzuka. Date por saludado, chico. Mikasa Jaeger. También a ti, chica. Espero que sea chica. Mir Lilian Forever. Ok. A ti también. Te saludo. Seku Kun. Tú también. Gracias por ser un seguidor más. Te saludo. Panda. A ti también. Un cálido saludo. Aldair. Oh, Aldair. Miren. Aldair es uno de mis más fervientes seguidores. Él siempre me está apoyando. Chicos, Aldair. Un gran saludo para ti también. Aldair está en todas partes, chicos. Aldair Neon Vlogs. Está en todas partes. Rico. Takanashi. También a ti. Te doy un gran saludo. Angel. También para ti. Buenas noches. Un gran saludo. Lardilla Squirrel. También para ti. Buenas noches. Que lo estés pensando bien. Tani de Jin Kazama. También a ti. Te saludo. Espero que Jin no se ponga celoso. Ok. Ya dejamos la parte de los saludos. Y vamos a lo que es bueno. Ah, chicos. Muy bien. Vamos a lo que es bueno. Les recomiendo seguir a este chico Aldair Neon Vlogs. En serio. Es un ferviente seguidor mío. Es como ese meme de... Hola, señor Turner. Soy el señor Turner. Creo que voy a poner eso en el video. Ok. Vamos a... Ok, muchachos. Me olvidó de algo muy importante. Y demasiado importante. Solo les... O sea, solo les envié saludos a las personas que pusieron like. Pero no a las personas que participaron en la encuesta. Ok. Vamos a saludar a Alex. Alex, tienes un gran saludo de mi parte y de mi canal. También te voy a dar seguir porque... Porque participaste, ¿no? Y chico. Y a todos los que participan, yo les doy a seguir. Ok. Aquí está Saiko. Saiko. Tienes un gran saludo, amigo mío. O amiga. No lo sé. Ya vamos a seguir a todas estas personas. A todas las personas que participan, yo les sigo. También está Tina, Welkispe. También te saludo. Daniela. Tú también recibes un gran saludo de Neon Vlogs. Y de parte de mi persona. De Neki. También tienes un gran saludo, amigo mío. Gracias por participar en la encuesta. Iván. Tú también, amigo. Date por saludado. Jenny. Y tú también. Chica, date por afortunado por aparecer en el video de hoy. Rodrigo GT también. A ti te saludo. Victor MR2. Date por saludado, chico. Vamos con los siguientes. Ok. Winston Berset. ¿Cómo le di hace rato? ¿Cómo le di hace rato? Para ver todas las encuestas. Ok. Creo que son los únicos que han participado. Ok. Aquí está Winston Berset. Winston Berset. También te saludo, chico. Goku. Oh, Goku también me sigue. Ok. Muy bien. Goku, tienes un gran saludo de mi parte. Y Neon Vlogs. Tú, chica, Minecraft. Kirara325. También tienes un gran saludo de mi parte. Tú, Pepe. También recibe un saludo de Neon Vlogs. Oh, Aldair. ¿Cuándo no, Aldair, chico? Ja, 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 ja. Kari. Ya te saludé. Sí, ya te saludé. Ja, ja, ja. A ver. Al Axel Melgar. Uf. Tiene. Tiene el. La foto de perfil más épica. De Bash. Estampida. A ti también te saludo. Seguir. Ok. Tú, chico, comentaste en la publicación que hice sobre los ganadores. Tú también mereces un saludo, chico. Tienes un saludo gigantesco de mi parte. Sole. Tú también date por saludada, chica, en mi video. Ok. Naive Out. Naive Out. Tú también. Ten un caluroso y cariñoso saludo de mi parte por haber participado en la encuesta. Vamos. Potatín. La ONU. Perros. Tú también. Tienes un gran saludo de mi parte por haber participado. Gracias. También tenemos a Panda. Ya te saluda, chica. Te estoy saludando de nuevo. Ix. Isku. 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 Tú también tienes un gran saludo de mi parte. Dragon X. Date por saludado. Shoutakun. Tú también, chico. ¿U qué? Maldición. ¿U qué? ¿Ah? Ah, ok. Tú también date por saludos, chico. Nico el trapo. ¿U qué? Tú también. ¡Saludos! Rico Tan Takanashita. A ti también ya te saluda, chico. Karma Akabane. Tú también. Gracias por participar en la escuela. ¿Qué? En la encuesta. Date por saludado, chico. A ti también te saludé. Ok. Esas fueron las personas que participaron en la encuesta y que me había olvidado saludar. A todos ustedes un gran saludo de mi parte. Y bueno. Ahora vamos a continuar. Pues ok, chicos. A ver, a ver. Antes de finalizar todo esto. Me acabo de dar cuenta que con las personas que acabamos de seguir y que también nos están siguiendo. Chicos, llegamos a los mil. A los mil seguidores. Bueno, mil dos ahora. Pero a los mil, chicos. A los mil. No puede ser. Jamás en mi vida había pensado llegar a los mil seguidores en Anime Amino. Apenas tenía. ¿Cuántos? Unos. Unos. Quienien. No, no. Menos. Unos cuatrocientos el año pasado. Apenas. Miren, miren, chicos. ¿Cuántos subimos? Mil, mil seguidores. No puede ser. Esto es. Esto es. Esto es. Esto es genial, chicos. Ya. El número mil. Ya. Estos dos ya no cuentan. Perdón. Ok. El número mil es Axel Melgar. Ok. Tú, amigo mío. El chico con el fondo más épico. Con el. No fondo. No fondo. Con la foto de perfil más épica de Bash Estampida. Tú tienes un caluroso abrazo de mi parte. Un. Un. Un saludo especial de mi parte. Por ser el seguidor número mil, chicos. El número. El seguidor número mil se merece. Se merece un especial saludo al final del video. Vamos, chicos. Vayan. Descárguense la app de Amino y sigan a Axel Melgar. Se los ordeno. Lo siento. Ok. Muy bien. Axel Melgar. Tienes un especial saludo de mi parte. Por ser el seguidor mil. Número mil de esta humilde. De esta humilde sociedad. Como se diría. Que es Neon Vlogs. Gracias por tu apoyo. Gracias por suscribirte también a mi canal. Porque también se acaba de suscribir a mi canal. Eso es. Bastante para mí. Como para que. Tengas un saludo. Un saludo caluroso de mi parte. Al final del video. Que siempre es. También a los seguidores de mil uno y mil dos. Saiko y Shotokun. El uke. También a ustedes. Les doy un caluroso. Saludo de mi parte. Uno no tan caluroso como Axel. Que también se suscribió a mi canal. Y a los entonces. Solo bromeaba. Solo bromeaba. Ustedes tres. Tienen un saludo especial de mi parte. También a ti Axel. También a ti Robotchan. A todos. A todos mis seguidores. Les saludo. Es. Agradable para mí. A ver. Una experiencia muy grata. Llegar a los mil. Mil dos seguidores. Esta vez ya no son mil. Solo son mil. O que ya no tienen. No tienen idea que es para mí. O sea. Llegar a los mil seguidores. A ver. En esta. Bueno. En YouTube. Andamos. Lento. Pero seguro. Pero aquí. Chicos. Es. Importante para mí. ¿No? Porque aquí. He compartido contenido. Desde hace ya mucho. Demasiado tiempo. Incluso. Incluso. Desde. Incluso. Se borró mi cuenta. Porque me olvidé la contraseña. Pero aún así. Seguí subiendo contenido. En una nueva cuenta. E intentándose activarla. La comunidad. Y todo eso. Entonces. Yo les agradezco. De todo corazón. Que me estén siguiendo. Y los invito también. A suscribirse. ¿No? A mi canal. Bueno. No es. Decir. Ah. Este está haciendo esto. Por. Porque se suscriban. Y nada de eso. Solo les estoy invitando. Sí. Bueno. Si les gusta. ¿No? Si les gustara mi contenido. Y todo eso. Yo les invito. Nada más. No les estoy diciendo. Vayan chicos. Suscríbanse. Y listo. No. Solo les invito. A que vean mi contenido. Si es que les gusta. Se suscriben. Y si es que no. Está bien. También. ¿No? Pueden seguirme. Simplemente por aquí. Bueno. Gracias de todo corazón. A todos mis seguidores. De verdad. Muchas gracias. Pues ya tenemos lo necesario. Como un buen amigo mío. Me dijo. Graba en. Horizontal. Ya sé. Ayer grabé en vertical. Porque quería que se vea mejor. La pintura de Skull Kid. Pero ahora estamos volviendo. Horizontal. También grabé en vertical. Ya saben. Por lo de Amino. Y los saludos. Y todo eso. Ok. Ya tenemos aquí lo necesario. Estas cosas no nos van a servir. Esto ya es puro relleno. Ok. Vamos a poner. En aquí. Donde nos están viendo. Que es el rincón oculto. Donde guardo todas mis herramientas. Todos mis pinceles. Y todo eso. Este es mi pequeño rincón. Que ya muy pronto estaré haciendo un rincón. ¡Ay! ¿Qué pasó? Ok. Apagué el switch. Es que chicos. Esta cosa está así. El conector no llega hasta aquí. Entonces tengo que hacer un par de cosillas. Para que llegue. Aquí la lamparita que nos va a brindar iluminación. Ok. Ya tenemos las cosas aquí. Un borrador que no puede faltar. Un lápiz. Un pincel. Pintura negra. Si nos falta. También compré un poco la... Ayer. Justo compré una nueva. Pensando que no me iba a alcanzar para esta. Pero en realidad sí sobró también mucho. Bueno. No mucho. Pero sí sobró. Entonces aquí tenemos un pincel que por si acaso tal vez no sirve. Pero aunque yo pinté todo esto solo con esto ayer. Entonces sí. Algunas cosas para denotar un poco más algunas líneas. Como aquí. Espera. Me faltó. Vamos a hacer con esto. Aquí. Me faltó algo aquí. Me faltó estas cosillas. Ok. Falta solo esta parte. Esta parte no me gustó. Como se veía. Por eso traté de cubrirlo lo más posible. Como ustedes pueden observar. O tal vez. Ahí. Ahí está. Enfócate. 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 Ya. Aunque no se enfoque. Ahí se ve que esta parte es de un color diferente. ¿Por qué chicos? Porque mi hermano se ocupó de pintar esta parte. Y era que no lo dejas. Lo sé. Ya debió ocuparme de esta parte. Que era mi lado. Yo irónicamente pinté el lado que era azul. Que está por allá. Que lo voy a mostrar velozmente. Entonces. Lo que pasó es que pintó encima de. Un poquitín de cinta adhesiva. Entonces. Al quitarla se vio así. Porque obviamente no podía pintar con esto. Encima de cinta adhesiva. Entonces. Ya ok. Ya tenemos todo lo necesario. Ahora solo falta la imagen. Estos son. Estaban debajo de mi mantel. Al ordenarlos. O sea que. Estos son diseños de trabajo. Esta es una pistola. Que es estilo de steampong. Hace tiempo. Y solo se lo dejó a una persona muy especial. Para mi. Entonces. Me hago yo. Como planos o algo así. Bocetos. De lo que quiero hacer. Entonces lo copio. Y listo. Esto lo hice con goma. Nueva y una pistola vieja. Que he tenido por ahí. Aquí tenemos también un par de imágenes. Que. Bueno. Son. Son fotocopias de mis dibujos. Que. También quería regalarlos. Pero. No lo hice. Pensando que. Quería regalar el dibujo original. Pero quería seguir. Teniendo un recuerdo. ¿No? De lo mismo. Y por eso los fotocopié. Ah. Oh. Aquí está Tomoko. Miren a lo bello Tomoko. Creo que voy a pintar. Este. No. Voy a elegir una imagen. O sea. Voy a buscar en internet. O creo que voy a buscar la imagen. De donde saqué este dibujo. De donde saqué esto. Para dibujar. Sí. Sí. Voy a sacar la imagen de esta. Entonces. Ya tenemos. Creo que ya tenemos. Ok. Estos serían los materiales. Ahora. Voy a buscar. Las imágenes. Junto con ustedes. Ok. Chicos. Ya estamos aquí. Estoy intentando hacer este. Video lo más dinámico posible. Porque ya saben que. Cuando subo proyectos. Yo directamente. Creo que los subo. Ya hechos. O. O. Con fotografías. De una. De una vez. Entonces. Quiero hacer esta vez. Que el video sea más dinámico. Y que. Todo lo que hagamos. Sea junto con ustedes. Entonces. Vamos a poner aquí. Tomoko. Tomoko Kuroki. Ahí está. Ok. Aquí tenemos a la. Hermosa. Tomoko Kuroki. Ok. Ahora vamos a elegir la imagen. Que vamos a dibujar. Ajá. Pam. 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 No. No tan complicada. ¿Qué onda con eso? Esos incestos chicos. Ok. Una Dakimakura también. Creo que esta. Esta me está gustando chicos. Esta me está gustando. Pero. Preferiría más una en blanco y negro. Para no. Para no complicarme tanto. Porque a veces me complico yo. Cuando quiero dibujar algo en blanco y negro. Y veo. Ah los colores. Como lo hago ahora. Entonces. Ah. Por si acaso. Lo vamos a descargar. Ok. Pam. 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 Aquí tenemos una que. Está chida. Pero. Está chida. Hmm. ¿Qué dicen chicos? Esta. La vamos a descargar por si acaso. Aunque no creo que la dibujen. Tiene mucho negro. ¿No? Y un poco de sombritas. Esa está chida. Sí. Esta también me están dando ganas de dibujarla. Esa no. No puedo tener cosas así en mi cuarto. Sino mis padres me van a asesinar. Oh. Oh. Ok. Mejor calidad. Ok. Creo que sí. Creo que vamos a terminar dibujando esto chicos. Oh. ¿Qué onda con esto? No manches. Ok. Bueno. Tal vez es solo sudor. No lo sé. Pero. Despierta mal los pensamientos. Pam. 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 Vamos a seguir buscando. Vamos a seguir buscando. Tenemos otra versión de esta. Esa es la de la imagen que descargamos anteriormente. Vamos a seguir buscando. ¿Qué onda está sin nada? ¿De dónde sacan estas imágenes? Pam. 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 ¿Qué dicen? ¿Están ya en derecho? Leitor. No, no. No está. Pam. 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 Quiero una de estas chicos Quiero una de estas Ok Ya estamos 3 minutos buscando Y no encontramos nada más Esta entre las que hemos descargado La última que hemos descargado Esa voy a dibujar La última que hemos descargado Esa imagen seguramente va a aparecer en la pantalla En el video Yo la voy a estar poniendo por ahí Entonces Esa vamos a dibujar Vamos a poner Stop al video y vamos a ir Chicos entonces ¿Dónde vamos a poner a esa Sensual Tomoko? Ok Vamos a ponerla en donde están esos 3 Pequeños cuadritos de aquí Con mis dibujos Vamos a ponerla desde esta parte Desde esta línea hacia abajo Ok Esa va a ser la ubicación Entonces vamos a despegar Esto con la Mayor fragilidad que se pueda Para que la pintura no Se arranque Vamos, vamos, vamos Oh Dios no Se hacen como hecho Voy a tener que utilizar las manos Chicos voy a poner pausa Ok chicos Minimizamos los daños Lo más que pudimos Esta parte No pudimos hacerlo Porque esto Esto de aquí Está con un cortón detrás De un cuaderno Ja ja Si soy muy pobre Como puedo poner estas cosas Pero Estaba con eso Entonces no pudimos hacer nada más Eh Ni modo Tendrá que ser Sí Supongo que con el pintado Ya se irá cubriendo Como en aquí Hay muchas partes que están así Como pueden ver ahí Pero no se nota El dibujo te distrae Completamente Y dices Wow Que lindo dibujo Ah shit Otra vez Ok Ok chicos Ya Te distrae el dibujo Y dices Oh que hermoso dibujo Y les digo Ya no ves las imperfecciones Entonces lo mismo Es un bugón Que va a pasar con eso Vamos a darnos Como saben Va a ser el dibujo Desde aquí Hasta aquí Vamos a tratar de hacerlo Lo más adecuado posible Porque esto sí Le atiné De verdad Le atiné Con el tamaño No sé cómo lo hice Son Es mi don Es mi don El saber Ya el tamaño De antemano Y no tener que Estar midiendo ¿Por qué? Porque saben Desde dónde dibujé Esto chicos Lo dibujé justamente Desde aquí Ni siquiera empecé Desde la cabeza Enfócate Eso Desde aquí Empecé Desde esta parte Desde estas cositas Que sobresalen Del sombrero De Skull Kid Entonces no sabía Cómo demonios Iba a hacer entrar Pero chicos Miren Entró Perfectamente Es mi don Chicos Es mi don Ok En esta parte Supongo que nos va a ir igual Voy a comenzar ya Con el dibujo Y cuando ya tengo Todo dibujado Yo voy a grabar Para que ustedes vean Cómo quedó Y luego vamos a proceder A pintarlo Bien Vamos allá Y tenemos El dibujo Hasta esta parte Ok No Obviamente no va a quedar Todo Idéntico Idéntico Ya que Tampoco soy un Experto Dibujante Pero esta Esta cuida Maldición Vamos a grabar así Pero Esta quedando Muy bien No Las partes De negro Lo Lo Hice que Esas partes Que tienen Más negro Lograran Cubrir Estas Estas Manchas De aquí O Gritas O como se diga Como se diga Que dejó La cinta adhesiva Entonces ya tenemos Prácticamente la mitad Del dibujo hecho Solo faltaría El cuerpo Hasta donde Hasta donde De Y Luego Ir directamente Al pintado Y pues ya tenemos Todo listo Como ustedes Pueden ver Ahora mismo Procederemos Con el pintado Vamos a preparar La pintura Que está aquí Se preguntarán Por qué Lo estoy golpeando Es para que la pintura Caiga en la Tapita Del recipiente Y así sea Más fácil Son las Una 25 AM Y ya tenemos La mayoría Hecha Muy bien Nos falta poquito Estoy Sí estoy cansado Pero Todo por ustedes Chicos Todo por ustedes Ustedes Se eligieron Y yo Se los voy a cumplir Yo se los estoy cumpliendo Allí está Tomoko Claro que No va a salir 100% Al Igual Al dibujo Pero Está ahí Está genial Está queriendo Genial Va a quedar genial La de Skull Kid Y Vamos a Continuar Pintando Chicos ¿Qué hora es? Ok Son las 2 de la mañana Con un minuto Y terminamos Ahí está Tomoko Yo creo que Sí quedó genial ¿No? Quedó Quedó genial Y Lo voy a Adornar Un poco Con las fotografías O Que Ya saben Que quité De este lado De este lado Entonces Voy a adornar Un poco Lo siento Es que estoy Un poco cansado Ya saben Pero bueno Todo por ustedes ¿No? Entonces Voy a adornar De los costados Con las fotografías Que sobraron Y así Y así se va a ver Más chido ¿No? Ahí está Tomoko Como se los prometí Dibujar una waifu En mi pared Ahí está Junto con Skull Kid Ok Me cansé bastante Creo que voy a dibujar Otro personaje más Aquí en esta parte Como pueden observar En esta parte Yo supongo que voy a dibujar También a otro personaje Pero será En otra ocasión Ya que ahora estoy Muy cansado Y de unos días Supongo que voy a hacer Lo mismo Voy a dibujar eso Muy bien chicos Espero que les haya gustado El video Como siempre Si son nuevos Suscríbanse Si les gustó Denle like Aquí abajo Yo voy a estar Respondiendo A todos sus comentarios Si es que Se les ocurre Comentar algo Yo voy a responder A sus comentarios Amablemente Como siempre Y Bueno La próxima El próximo video Con temática de anime Va a ser El reto otaku Que ganó Bueno no ganó Pues sí Sí ganó En segundo puesto Entonces Eso va a ser El tema del siguiente Del siguiente video Con temática anime Voy a estar subiendo También Ah Voy a estar subiendo También Skull Days Ah chico Por fin Por fin chicos Al canal Voy a estar subiendo Skull Days Ah chico La 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 mala noticia Es que no lo voy a poder subir Para que ustedes Lo puedan descargar Ya que el juego Pesa demasiado Demasiado Y mi celular Ah No sé que tendrá No está queriendo Admitir La copia De elementos Que sean Que sean más Que sean pesados O sea que sean Que pesen más de 3 gigas No entiendo Por qué Mi computador No está admitiendo El duplicado De esos archivos Hacia mi celular Es por eso Que no lo puede subir Y además de que Si es que lo comprimo Ah Lo puedo comprimir Pero Presenta demasiados Acesores En En diferentes sistemas Operativos Cuando lo copias En un flash O cuando lo comprimes Luego lo descomprimes En un equipo Otro que tal vez No tenga los requerimientos Y necesite Una instalación necesaria Porque yo ese juego Me lo compré en disco Entonces Yo creo que no voy a poder Subir siempre El juego Para Para que ustedes Los puedan descargar Entonces Voy a subir Solamente el gameplay Entonces Eso sería todo Chicos Ya saben El Kisses La parte número 3 Vendrá muy pronto Voy a estar haciendo Otras encuestas También Ya saben En Amino Apps A los que no Me siguen por ahí Les animo a que se vayan A esas redes sociales Ahí Realizo encuestas Ahí subo trabajos Preguntas Y todo eso Entonces Voy a estar realizando Encuestas también Para que Para Hacer un poco Interesante ¿No? Un poco más interesante La temática de los videos Y todo lo demás Entonces Les animo a que vayan Me sigan Y Y se enteren De todo lo que voy a subir En el canal O En participar en las encuestas Para que yo pueda También tomar su opinión En cuenta A la hora de hacer los videos ¿No? Entonces Eso sería todo Por ahora Muchachos Yo me voy a disponer A descansar Mañana voy a terminar De De poner Todo lo que falta Y entonces Yo me despido Por esta noche Gracias por su atención Gracias por haber acudido A la encuesta Tan favorablemente Como ya saben Como ya habrán podido notar He hecho He hecho dos videos Saludando a las personas Que han respondido A dicha encuesta Y a las que Han Votado A las que han comentado Aunque ha sido solo Creo que una persona Solo ha comentado Igual no importa También hemos celebrado ¿Cómo se dice? Los de los mil Los de Seguidores También vamos a estar Celebrando muy pronto Aquí Los 54 Sus Subs Entonces Porque es Increíble ¿No? En un canal Bueno Como el mío Que Bueno Saben que A mí Me gusta lo sencillo No No trato de hacer Digamos Las intros Por ejemplo Son algo muy sencillo Que duran apenas Solo segundos Para que ustedes Puedan disfrutar Más de la experiencia ¿No? Rápidamente Más rápidamente Que no se Desesperen Digamos Con un intro De dos De tres minutos Me gusta más Lo sencillo Y ir directo Al punto Mis videos No son Prácticamente No son tan Evalaborados ¿No? Como en otros canales No presentan Un Una edición Profesional Simplemente Es sencillo Va directo Al punto Al grano A su entretenimiento De ustedes A A todo lo demás ¿No? Aunque puedan Disfrutar ¿No? De lo que también Yo disfruto Ustedes puedan disfrutar Ustedes puedan Disfrutar También De los juegos Que subo De las Experiencias Que a veces Les cuento ¿No? En cada video O de las anécdotas De mis trabajos También Como Como esto ¿No? De mis trabajos Que ustedes Pueden disfrutar Y que también Les de una idea ¿No? Para que También puedan hacerlo Ustedes en su día a día Que Tienen dudas ¿No? Como Me gustan Los videojuegos Pero no sé Cómo voy a adornar No sé No sé Cómo voy a Ordenar Digamos Mis consolas Mis Mis juegos No sé Dónde voy a poner Me gustan Las máquinas Recreativas Pero no tengo Dinero Digamos Para construir una Yo les enseñé También Hacer Hacer Una Un tablero ¿No? De juegos Arcade A mano Completamente Casero Todas las piezas Son caseras Hasta los botones La palanca Todo eso Los gamepads También O sea A mí me encanta A mí me encanta Compartir todo Su conocimiento Con ustedes Aunque es sencillo ¿No? Es sencillo Es más sencillo De lo que parece No tiene mucha ciencia La verdad Todas esas cosas ¿No? Solo es cuestión De digamos Tener un poco De creatividad Pensar Quiero hacer esto Y hacerlo ¿No? Yo les animo A eso Yo De eso trata De mis videos ¿No? Cuando les comparto Mis trabajos Quiero que ustedes También se animen A hacerlo Por eso también Les dije En un video Les dije Por ejemplo Del organizador Gamer Que está ahí Ahí está Ustedes lo pueden observar Yo les dije Si quieren hacer uno Igual Háganlo Les dejé fotografías Para Tengan referencias Les dije Quiero que me envíen Sus videos Quiero que me envíen Sus fotos Yo los voy a subir Al canal Con sus respectivos Autores Les voy a Voy a Quiero que me Que Que Tomen de referencia Lo que estoy haciendo Quiero que Se inspiren Para hacerlo También ustedes Quiero que me manden Fotografías Quiero que me pregunten Quiero que me Que me digan ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer el otro? Si Si quieren juegos Pídame Ustedes Vayan a mi página De Facebook Vayan a mis redes sociales En AminoApps Vayan por chat Díganme Ey Quiero estos juegos Por favor Pásame Por favor Subirlos a mi canal Subirlos a tu canal Por favor O Pásame directamente Por inbox No sé Quiero ¿Sabes qué? Quiero hacer Un organizador Gamer Como el tuyo Pero Tengo otra idea De diseño Y quisiera que me ayudes Quisiera que me aconsejes Quiero que hagan eso Muchachos Quiero que me Contacten Quiero que me Que me digan Ey Alair Quiero pintar mi pared ¿Qué consejos me das? Quiero hacer Lo que tú hiciste Y quiero hacerlo Pero con otro diseño Así quiero que me hablen Chicos Yo Este canal es para ustedes ¿No? A veces a los que comentan Yo les digo Esto es por ustedes Esto Yo he abierto este canal Sin fines de lucro Incluso Los videos No los tengo monetizados Chicos No gano nada con eso Incluso los links ¿No? No pongo Links acordados Como otros En AdFly En ShortArm No sé en qué Cosas más Para ganar dinero Les traigo Los links directos Para que ustedes Vayan directamente A descargar Y que no se estén Complicando En buscar El verdadero Botón de descarga Lo típico Yo les traigo eso Sin fines de lucro Sin nada Yo solo hago esto Por hobby Tal vez Tal vez Ya he pensado A veces En decir Tal vez Debería abrir Una cuenta ¿No? De banco Para poder Para poder Recibir Algunos ingresos ¿No? De mis visualizaciones Porque hay algunos Porque hay algunos videos Que sí Tienen muchas Y algunos Que casi No tienen mucho Pero igual Sigo subiendo Contenido Aunque no tengan Aunque no los Hay personas Que no les gusten Mis videos Igual no me importa Yo sigo subiendo Yo sigo subiendo Trabajos Sigo subiendo Videos Sigo subiendo Juegos Gameplays Eso es por ustedes Nomás Yo no gano Nada No gano Ni un céntimo Ni un centavo Ni un O lo que Ni un peso Lo que O Cual sea su moneda ¿No? En 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 su país Yo no gano Nada No gano nada Subiendo estos videos No gano nada Por los Por las visualizaciones Pues sobre todo Porque likes Casi no tengo ¿No? Likes a mis videos Casi no tengo Hay algunos Que tienen cuatro El máximo He tenido uno Que tiene cinco Pero eso no me detiene ¿No? Yo sigo subiendo Los trabajos Sigo Sigo Haciéndolo Esto Todo esto Por ustedes Chicos Por nadie más ¿No? Esto es para mi Un pasatiempo hermoso ¿No? El compartir Mis trabajos Dar los consejos Animales A que hagan ¿No? Cosas A que me envíen También Para que yo pueda Subirlo en el canal Sus trabajos Sus dibujos También Hubo un concurso De dibujo También en Otaku Y Gamer A mi no les dije Si quieren Puedo hacer ¿No? Otro concurso También De organizadores Gamer Tal vez Digan Yo quiero hacer Mi organizador Voy a mandar Y voy a mostrar Sus trabajos Voy a mostrar Sus trabajos Voy a decir Mi opinión Al respecto Les voy a dar Consejos Y todo lo demás Ustedes Simplemente Tienen que decirme Y listo Mándame mi página De Facebook Que está abandonada Esa página Ya Ya sé que yo no Publico Ni nada Por el estilo Ahí subo los videos Me piden Van a mi página De Facebook Van a mis cuentas En Amino Apps Me dicen Chialdeid Quiero este juego Tengo esta idea Quiero hacerlo Quiero que me aconsejes Que puedo hacer ¿Cómo hiciste esto? Quiero hacerlo Un igual Tal vez Quiero que me digas Cómo lo hiciste Porque yo también Puedo hacerlo Quiero que me digan Eso muchachos Quiero que compartan más Quiero que Este canal crezca más Porque para mi Es un orgullo Tener 54 subs Que supongo Creo que tenemos 54 ya Porque uno más Se suscribió Como dije en este video Para mi es un orgullo La verdad Otros se Se enojarán Tal vez Otros dirán Poquito es Otros se sentirán Orgullos De sus 100 mil Suscriptores De sus 200 mil Suscriptores 14 mil Suscriptores A mi Yo estoy Contentísimo Con mis 54 Suscriptores Por ustedes No más hago esto Esos 54 Para mi Son lo mejor Lo mejor Que me ha pasado Desde que he entrado A youtube Desde que he empezado A subir videos Son lo mejor 54 subs Para mi es Lo mejor Es Es lo mejor Que me ha pasado Porque no No hubiera No he tenido Tales expectativas La verdad De subir el video No he tenido Tales expectativas Muchachos Yo He empezado Con 3 Suscriptores Con 3 Ya tenía 10 videos Subidos O algo así Solo con 3 Y estaba contento Así estaba contento Chicos Así estaba contento Con mis 3 Suscriptores Yo seguía Subiendo videos Lo que me hizo Popular Fue El gamepad Ustedes Recordarán Los subs Más antiguos Que subí Un tutorial De como hacer Un gamepad Casero ¿No es cierto? Subí un tutorial De como hacer Un gamepad Casero En el cual Les daba consejos Les decía Que materiales Deberían utilizar Muchos Muchos Me preguntaron Por inbox Les dije Tal 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 Cosas necesitas Tienes que Soldar los cables Así Y demás cuestiones Eso es lo que Me hizo popular El canal Me hizo subir A los A los 15 Subscriptores Ese Ese video Y yo Estaba Feliz Estaba frenético Decía Ucha No Así decimos Aquí en Bolivia Ucha No 15 subs Eso es lo mejor Dios No No puede ser No pensé Tener Tenía apenas 3 Y ahora tengo 15 Después subieron A 30 Y digo No puede ser 30 Dios Eso es Increíble 30 30 30 Suscriptores ¿Quién iba a pensar Que iba a tener 30 Eso de los 40 No puede ser Que tenga 40 Dije No puede ser Que tenga 40 Suscriptores No puede ser Que tenga 40 Dios ¿Qué está pasando? Y luego Bajaron a 39 Bajaron a 38 Y dije ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Acaso no les gusta Lo que subo? Hubo un momento De debilidad En donde dije Tal vez no Debería Tal vez Si no les gusta Lo que subo Entonces Debería dejarlo Nomás ahí Pero después Dije No No tiene que ser Por ellos Ya Por ellos Voy a seguir subiendo Videos Voy a seguir subiendo Videos Y llegamos ¿A cuánto? 54 Chicos 54 54 Es lo mejor Para mí Gracias a todos Por su apoyo Gracias Espero que vean Este final Estén viendo Este video Hasta el final Para que sepan Cómo me siento yo Con su apoyo Cómo me siento yo Cuando ustedes Ven mi video Aunque no le den like No me importa Ven mi video Con eso me conformo No me importa Si tiene 2 3 visualizaciones Sé que lo han visto Y para mí Es lo mejor Sé que por lo menos 3 personas Han visto mi video Estoy bien Estoy Satisfecho Conmigo mismo Porque Digo Lo lograste Por lo menos Llegaste a 3 personas Llegaste a esas 3 personas Y está bien Y está bien Muchas gracias Por todo chicos Ahí está el trabajo Es para ustedes Es para que también Como les dije Tengamos un bonito fondo Para el canal Porque Y voy a idearme También Maneras de grabar Maneras mejores de grabar Creo que voy a hacer Un soporte Que se sujete Esta cosa de aquí Para que podamos grabar Conmigo aquí Y ese fondo Espectacular ¿No? Entonces Buenas noches chicos Ya es muy tarde Yo quiero irme a dormir También Creo que son Así Son exactamente Las 2 con 18 AM De la mañana Chicos Estoy Hasta esta hora Terminando esto Por ustedes Creo que comencé A ser de las Diez y media Tuve que hacerlo Porque Había un bullice En mi casa Y afortunadamente Mis padres Están en una fiesta Y llevaron a mi hermano Con ellos Entonces Aprovechen Aprovechen el tiempo Vine Les grabé el video Les expliqué Saludé También a todos Los que Asistieron a la encuesta Espero que también Le den like A este video Porque Sale ¿No? Y a todos Los que también Comenten aquí Comenten Chicos Les también Que me manden Mensajes Yo los voy a saludar En los videos Igual Como somos pocos Por ahora Yo voy a saludar A todos A todos Si están los 54 Voy a saludar A los 54 Chicos Ya A mi no me da Flojera hacerlo Vieron ustedes Ahora No me da Flojera Entrar Mira Cada uno De los perfiles De los que me Seguían Seguirles Y entrar A la lista De la encuesta Y saludar A cada uno A mi no me da Flojera Chicos No me da Flojera No me va a dar Flojera Si vienen los 54 En este video Comentan los 54 A los 54 Les voy a saludar En un video especial Celebrando Los 54 subs A toditos Los voy a saludar Chicos Todos Los animo A que comenten Yo los voy a saludar En ese video A todos No me va a dar Flojera Chicos No me va a dar Flojera Incluso los de Amino Apps Incluso los Que tal vez Comenten en Facebook O me manden Mensajes Yo los voy a saludar A toditos Porque saben Que subo este video A esas redes sociales Cierto Además de Youtube Entonces Voy a saludar A todos los que Comenten en Amino Apps Y es en OtakuGamer En Anime Amino A los que comenten Cualquier cosa Cualquier tontería No me importa En Facebook Y a los que comenten Aquí en Youtube A todos Les voy a saludar En el especial 54 subs Que voy a estar subiendo Muy pronto A todos Los voy a saludar Chicos Está bien Yo creo que este video Se está haciendo Más largo Y Bueno Solo quería compartirles Mi sentimiento Por haber llegado Tan lejos Bueno No he sido Poco tiempo Pero Bueno En realidad Si no ha sido Poco tiempo Pero Ha valido la pena Ha valido la pena Por ustedes chicos Gracias por su apoyo Que pasen linda noche Supongo que esto Lo van a ver En la mañana O en la tarde No sé Que pasen Linda mañana Tarde noche Aquí su amigo Aldair En Neonblogs Los saluda En otro video más Con mucho cariño Y les dice Muchas gracias Muchas gracias chicos Muchas gracias por todo Nos vemos en un siguiente video Nos vemos Hasta la próxima